El pasado 2 de diciembre, Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibió en Nicaragua a una delegación del Partido Comunista de China en calidad de representante especial del secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un cargo que únicamente ha sido ocupado por su padre, Daniel Ortega. A Laureano se le ha visto cobrar protagonismo como delegado en una serie de reuniones, viajes y eventos de carácter gubernamental y en representación de sus padres, en claras muestras de nepotismo y de la consolidación de una dinastía familiar en la conducción del Estado. ¿Es este un nuevo rol de Laureano, indicio de la dinastía familiar impuesta también en el Frente Sandinista? Mi colega Elmer Rivas habló con Julio López, exdirector de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, y esto fue lo que dijo. Julio, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El fin de semana la dictadura firmó un memorándum de intercambio y cooperación con el Partido Comunista de China, pero lo que llamó la atención es que Laureano Ortega Murillo figuró esta vez como representante especial del secretario general del FSLN, que en este caso es Daniel Ortega. ¿Qué simboliza esa mención? Si me permitís, Elmer, antes de entrar yo quiero aprovechar esta oportunidad. Para uno, quiero felicitarte por ese excelente trabajo que vos haces usando el humor y la sátira política. Pues esto ha sido siempre un instrumento muy valioso en la vida política de Nicaragua y lo haces tremendamente bien. Yo quiero aprovechar para felicitarte. Mira, Elmer, yo creo que que esa firma de ese convenio entre el Frente Sandinista y el Partido Comunista de China, firmado por Laureano, tiene un mensaje muy importante para el pueblo de Nicaragua. Yo creo que es un mensaje claro, franco, sin ambigüedades, sin susterfugio, en la que básicamente dicen al pueblo de Nicaragua, en el averno del Carmen, estamos resueltamente decididos a construir un régimen dinástico en Nicaragua. Yo creo que ese es el mensaje fuerte que nos están mandando a todos. Ya una vez, este, este, esta versión moderna del chigüín de los somozos en el pasado, se le había atribuido sin méritos propios, toda la representación del Estado nicaragüense, ¿verdad? De modo que este nuevo chigüín es capaz de firmar, suscribir, en nombre del gobierno del Estado, todos los convenios, este, y acuerdos, este, posibles e imaginables con los que consideran ellos, sus aliados estratégicos, en este caso, este, China, este, y Rusia, en primer lugar. Eso, eso había ocurrido hasta recientemente. Ahora viene una cosa totalmente nueva que confirma eso que te estoy diciendo. Ahora este nuevo chigüín firma en nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa es una cosa que no, este, que no había, que no había ocurrido. Este tipo de mensaje de la creación de una, de manera abierta, franquidirecta, de un régimen dinástico en Nicaragua, Elmer, es algo que no lo podíamos decir hace apenas año y medio. Si recordás, hace apenas año y medio, dos años, la gente discutía si la Rosario va a poder sustituir a Daniel, si le va a ceder el lugar, qué puede pasar. Ahora, ahora las cosas, las cosas ya cambiaron. El asunto va a ser si el pueblo de Nicaragua va a decidir, va a aceptar, este, vivir bajo, 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 bajo el mando del laverno del Carmen, si el pueblo de Nicaragua va a aceptar, ceder su libertad y su independencia. Poco tiempo, este, hemos pasado, este, de una manera absolutamente increíble, de un régimen cautiviesco a, este, a un régimen autoritario, a una dictadura, a una tiranía, a un régimen, este, dinástico y con claros perfiles autoritarios. Es un ADN absolutamente increíble el que se ha fundido en una mezcla para darnos estas cosas que tenemos ahora y ahora ya te dicen, Elmer. Allí tenés a tu representante de tu Estado, de tu gobierno, de tu partido y de todas las cosas con todos los poderes. Ya mencionaba que estas facultades que se les ha otorgado a Laureano Ortega, bueno, de representación oficial del Estado es muy diferente a una representación del partido. ¿Dónde empieza y dónde termina esa relación Estado-Partido-Familia en Nicaragua? Bueno, primero una cuestión estrictamente simbólica y hablando, este, precisamente de los aliados, este, de este régimen, pues, este, estamos hablando de China. Pues, en China está clarísimo, quien manda es el partido, ¿verdad? Y ahora, este, aquí nos están diciendo que quien manda es también el representante del partido, ¿verdad? Y en este caso, este, es esta nueva, esta nueva versión de Chihuahua. Yo creo que aquí, aquí, este, lo más importante es más bien hacernos la siguiente pregunta. ¿Vas a aceptar realmente el pueblo de Nicaragua vivir como esclavo del averno del Carmen? Y esa firma que se hizo es también una apelación directa y muy directa a todos aquellos sandinistas que jugaron, este, un papel importantísimo, protagónico, incluso heroico en la lucha contra aquella dictadura de los Somoza, que no vacilaron ni un instante en ofrecer su vida, este, y ponerle en riesgo y en peligro, este, para educar la democracia de Nicaragua. Toda esa gente va a aceptar, ¿verdad? ¿De que este sujeto sea el heredero de esa lucha política, de ese protagonismo heroico? ¿O es que sencillamente van a seguir teniendo miedo, temor a perder el cargo, a perder el puesto, a perder una propiedad? ¿O es que van a aceptar el desafío frente al cual los pone el régimen a la necesidad de reaccionar? Yo sí creo, Elmer, que la gente va a comenzar a reaccionar. El pueblo de Nicaragua, estoy seguro, está leyendo correctamente ese mensaje que es también un desafío al pueblo. Y ya vimos nosotros a los nicaragüenses, ya viste hace poquito, cuando ellos decidieron, salieron a las calles, no les pidieron permiso a nadie, permiso a qué policía, ni a qué nada, salieron con fuerza, con vigor. Y yo creo que lo que vamos a ver, frente a este desafío de la dictadura al pueblo, vamos a comenzar a ver a la gente a organizarse y a trabajar de nuevas maneras, de forma discreta, de forma silenciosa. Pero cada quien va a buscar cómo contribuir para debilitar los pilares del régimen. Y lo van a hacer a como puedan, con lo que tengan, con las posibilidades que hayan. Van a buscar cómo debilitar al régimen, si están en el gobierno, si están en la función pública, si están en una alcaldía, si están en el campo, si están en la ciudad, si están en el ejército. E incluso en la policía. A nadie le preocupa, y aquí cierro esta parte, a nadie le preocupa esa firma formal en nombre del Frente Sandinista, porque el Frente Sandinista, aquel que hizo la revolución, aquel que derrojó a la dictadura. Ese Frente Sandinista no existe desde hace 25 años que no existe. Ahora lo que existe es, sencillamente, un aparato, un aparato para robarse elecciones, para hacer elecciones fraudulentas, para chantajear al pueblo con sus necesidades más primitivas, que necesita un zinc, que necesita una ayuda médica, que necesita un puestecito de trabajo. Y peor aún, ¿verdad? Porque ya no existe ese partido político. Lo que hay es un aparato, sencillamente, de control, de seguridad, un aparato parapolicial, realmente. De modo que, desde el punto de vista de la sustancia, propiamente dicho, ese acuerdo no está referido, digamos, a aquella cosa que en un tiempo se llamó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Julio, en esa reunión participaron Laureano Ortega, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, el ministro de Hacienda Iván Acosta y el presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, que no ocupan, ninguno de ellos, ningún cargo de representación del partido. ¿Por qué no está ahí Carlos Fonseca Terán, quien ocupaba el cargo de Relaciones Internacionales del FSLN? Jacinto era formalmente el jefe del aparato internacional, Jacinto Suárez. Carlos Fonseca Terán era el adjunto. Y se suponía, pues, que con la muerte de Jacinto, Carlos iba a asumir seguramente la jefatura. Y sin embargo, lo que tenemos es un Carlos Fonseca desaparecido totalmente desde hace muchísimo tiempo. Peor aún, Elmer, peor aún. ¿Quién representa el Frente Sandinista ahora frente a esos foros de la izquierda y todo eso? Nada más que la figura odiosa de Wilfredo Navarro, ¿verdad? Un liberal neosomocista, ¿verdad? Ese es el representante ideológico, político, moral y ético de este régimen frente a las izquierdas de América Latina. Sencillamente no hay Frente Sandinista, esa bandera ya no existe más. Por eso es que podemos contemplar cosas como esta que vos has señalado. ¿Y cómo se ve hoy el Frente Sandinista en el concierto de los partidos latinoamericanos y en estos foros de los partidos latinoamericanos de izquierda? Bueno, esa es una pregunta demasiado vasta, pues, como para poder respondértela de manera rápida. Básicamente, podríamos decir de que fue tan fuerte el impacto de aquella revolución victoriosa, aquella revolución que terminó siendo traicionada, que hay mucha gente todavía que tiene dificultades a entender que simplemente en Nicaragua transitamos de una manera trágica del sandinismo a esta deformación odiosa que es el orteguismo. Y mucha gente tiene dificultades a entenderlo desde afuera. En primer lugar, porque no le informamos de manera suficiente, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque ellos pusieron mucho empeño, mucho esfuerzo y optimismo en aquella revolución y sienten temor a veces realmente que si actúan de mayor beligerancia van a afectar o no van a afectar aquel pueblo que luchó tanto y que causó tanto entusiasmo interés en América Latina. Es una situación bastante complicada, pero hay que decirlo con claridad. Cada vez avanza en América Latina una lectura más limpia de lo que pasa en Nicaragua. Yo creo que un ejemplo de ello nos lo da el presidente Boric, para quien no hay duda, pues aquí hay un régimen odioso y una dictadura terrible de la que tendrá que salir el pueblo de Nicaragua. Daniel Ortega siempre elogió el modelo político cubano. ¿Eso es replicable, ese modelo de partido único bajo esta dictadura familiar en Nicaragua? Ya decía usted, el FSLN no existe. No, yo creo que eso nunca ha sido posible. Ni nunca fue posible en el pasado, cuando quizás había mejores condiciones, muchísimo menos ahora. Yo creo que comete, la derecha internacional y también esta derecha atrasada que nosotros tenemos, comete el gravísimo error de querer meter en un mismo saco cosas que no son de la misma textura, ¿verdad? Como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, meterlo junto con Nicaragua. Nosotros tenemos una situación muy especial, muy particular. Aquí no hay manera de... Bueno, te voy a decir una cosa, pues ya aquí, rápidamente. Fidel Castro nunca se le ocurrió poner a uno de sus hijos en uno de esos cargos como nosotros estamos viendo ahora. Pues es que lo que ocurre en Nicaragua realmente va más allá de la razón, del entendimiento, de la ética, de la moral, de los principios. Lo que tenemos es un... Bueno, Cardenal decía que una de las tragedias de Nicaragua es que estamos gobernados por una loca. ¿Dónde se ubica Laureano Ortega en el proyecto político de sucesión dinástica? Se supone que Rosario Murillo es la sucesora natural. Lo de Laureano también pudiese ser que esté asociado dentro de los roles de esta dictadura dinástica que nos están queriendo establecer como una carta que puedan servir para negociaciones eventuales. Ellos saben que no van a poder sostener este régimen de terror todo el tiempo. Eso saben, ellos saben que necesariamente eso va a llegar a su fin y probablemente desde su malévola inteligencia están preparando opciones. Pudiera ser que alguna gente diga ve, bueno, me gusta Laureano pero con tal de salir de aquellos dos. En fin, una serie de opciones y de posibilidades que se van a abrir en el futuro a medida que, y esto sí es quizás lo más importante que te puedo decir, en Nicaragua se está construyendo el nuevo liderazgo. Allí, en ese país, ¿verdad? De entre los nicaragüenses se está construyendo el liderazgo que realmente va a abrir las compuertas para la democracia en Nicaragua. Todos los que estamos en el exilio, pues vamos a seguir, seguramente vamos a ayudar, vamos a apoyar desde afuera, pero los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, la gente del campo y de la ciudad y de los barrios, así como lo hicieron en el pasado, así están construyendo ya de manera silenciosa el nuevo liderazgo y yo sé que cada quien va a hacer lo que pueda, donde esté, como esté y a como sea, pero el pueblo de Nicaragua no va a aceptar ser esclavos de estos locos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.